Tercer día en Fitur y estamos hoy ahora con Jordi Linares, que es el presidente de la Asociación de Turismo de Alicante Interior. Jordi, nos acabáis de presentar una propuesta muy interesante y coméntanos un poco con quién estamos hoy. Bueno, pues hoy lo que queríamos es darle visibilidad a esta propuesta, la introducción de lo que sería el Nordic Walking en la comunidad valenciana y va a ser una experiencia pionera en el sentido de que vamos a empezar por Alcoy, una ciudad con muchos recursos, tanto patrimoniales turísticos, gastronómicos como naturales y de la mano de la Federación Nacional de Nordic Walking, así como también apoyados por la Federación Nacional de Guías Profesionales de Turismo, presentaremos el 18 de febrero un FAM Trip de Nordic Walking, un FAM Trip que ha levantado mucha expectación, lo hemos visto en la rueda de prensa y que hoy contamos además a nivel nacional con la presencia del editor del diario Nordic Walking, específico y concreto de esta actividad que se va a presentar, además también está con nosotros la presidenta de la Federación Nacional de Guías Profesionales de toda España, Almudena C. Cerrado. Si quieres, pues bueno, directamente ya puedes preguntarle a Javier Jiménez, él es editor del diario Nordic Walking, que ha tenido un especial interés en venir y apoyar la iniciativa. Javier, ¿qué supone esta iniciativa del Nordic Walking? Bueno, es una iniciativa peculiar en el sentido de que va destinada a profesionales que no están directamente relacionados con el Nordic Walking, pero sí que es cierto que esta es una actividad muy turística y desde luego encaja perfectamente donde se va a realizar en este entorno de Alcoy. Es una actividad que además, más allá del entorno natural, también se puede desarrollar en la ciudad, con lo cual incluso podríamos buscar la fórmula de llevar a la gente caminando por la ciudad de Alcoy y demás de la comarca. La verdad es que, bueno, este fan trip significa dar un paso más allá, ¿no? El introducir a la gente que verdaderamente está cercana al turismo rural en una actividad que en Europa tiene muchísimos seguidores. Estamos hablando de más de 15 millones de personas que lo practican y que, bueno, pues la comunidad valenciana, además, con tanto centro europeo como vive allí habitualmente, pues es muy fácil que tenga un auge importante y que dé a conocer a la comarca. Muy bien, muchas gracias. Y Almudena, ¿cuáles son los medios de promoción que podemos hacer para que el Nordic Walking en Alcoy del 18 de febrero se conozca? Bueno, yo creo que la labor del guía de turismo en sí, es la reivindicación que siempre tenemos desde la Federación Nacional de Líderes de Turismo, es un embajador. O sea, yo creo que la gente que pruebe ese producto, que a mí me parece una idea magnífica y que además seguramente al ser pionera se va a extender por el resto de la península, pues va a significar que cualquier persona que haga uso de este tipo de tour lo va a quedar encantado, estoy totalmente segura de ello y se va a publicitar de una forma natural, porque siempre somos conscientes de que el boca a boca, muchísimas veces, es mucho más barato, pero hace una promoción turística mucho más valiosa. Para nosotros, desde luego, es un orgullo que nuestro compañero Jordi, que además es un gran trabajador y una gran persona, promocione este tipo de producto y sobre todo, pues también que cada vez se valore más la figura del guía oficial de guía de turismo. Muchas gracias. Porque Jordi, también es muy importante, es lo que comentaba Almudena, ¿verdad? Esa figura del guía turístico, que una feria como esta es un empujón. Sobre todo la necesidad de contar con profesionales del turismo, de ahí que contábamos con la Federación Nacional de Guías, la Asociación Provincial de Turismo, porque al fin y al cabo podemos tener destino, podemos tener producto, pero si eso no se materializa, que detrás hay una serie de profesionales, como en este caso somos los guías oficiales federado, poco podemos hacer. En ese sentido, vamos a trabajar por el destino, por el producto y por la profesionalización, que es al fin y al cabo la clave para un turismo que realmente repercuta económicamente en nuestro interior. Seguro. Muy bien, pues bueno, que sea un éxito el próximo día y seguro que habrá más propuestas como estas. Muchas gracias. Gracias.